A nombre de los veracruzanos, señor presidente, le expreso nuestra gratitud por esta importante obra, así como por todas las acciones que su gobierno ha realizado en nuestra entidad. Los veracruzanos refrendamos nuestra alianza con su gobierno para alcanzar el México próspero e incluyente al que nos ha llamado. Alineando voluntades con el gobierno de la República, seguimos moviendo a México hacia adelante. Que sea por el bien de México. Muchas felicidades, señor.